Yo ya me voy para Santana Yo ya me voy para Santana Y lo tengo que encontrar Siempre he pensado en los llamados Que me sepa comprender Por eso voy para Santana Sé que ahí lo encontrarás Desde el día en que la vi Hasta el cielo yo me fui Ya no pude regresar a mi mundo Cuando al fin la tuve yo De emoción todo me llenó Ya no pude regresar a mi mundo Te seguiré hasta el fin de este mundo Y tú serás este pájaro de luz Luna de miel para los dos Siempre, siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos felices Los dos Los dos Tú me dijiste a Dios No sé por qué razón No sé, no sé, no sé Por qué, por qué, por qué Tu canté con mi amor ¿Por qué, por qué, por qué? No hay en el mundo un país que lleve el nombre de Dios Solamente el Salvador, tierra donde yo nací Quisiera estar cerca de ti Quisiera hoy empezar a vivir Y las canicas